Gastón Silva, contundencia y liderazgo para la zaga del FC. De esta manera ha vendido el club la llegada de este defensa central uruguayo de 27 años. Un futbolista zurdo que viene para solventar las dudas mostradas por el equipo en las dos primeras jornadas. Un jugador con buena salida de balón desde atrás y gran golpeo. Silva viene de jugar 12 partidos en primera con el Huesca y anteriormente pasó por el Granada, donde disputó 22 encuentros también en la máxima categoría de nuestro fútbol. El internacional uruguayo ha vestido las camisetas de Independiente en Argentina y Torino en Italia, club que pagó 2,5 millones de traspaso por él. Gastón Silva se incorporará a los entrenamientos durante los próximos días, por lo que parece complicado que pueda estar disponible este lunes para Luis Carrión. Gracias por ver el video.